La isla de Man para correr el Tourist Trophy Esta semana viajaremos a la isla de Man para correr el Tourist Trophy, una carrera legendaria por la peligrosidad de su trazado. En este circuito urbano nació hace un siglo lo que hoy día es el MotoGP. Antonio Maeso es el único español que se atreve este año con la histórica carrera. La isla de Man para correr el Tourist Trophy Hace 100 años, en este lugar del mar de Irlanda empezó todo. La isla de Man es la meca de los moteros, porque aquí se sentaron las bases de lo que hoy día es el motociclismo moderno. Cada verano, durante 15 días, este pequeño estado independiente triplica su población. 100.000 motos acuden puntuales para presenciar y disputar el Tourist Trophy. Recién llegados a la isla, los pilotos siempre tienen un recuerdo para los que han perdido la vida en esta carrera singular. Antonio Maeso es el primer español profesional que competirá en el Tourist Trophy desde que Santiago Herrero, el legendario piloto de Osa, se matara aquí en 1970. Entonces, la Federación Española prohibió la participación a los españoles. Aún hoy, el veto sigue vigente. Maeso se ha inscrito con licencia británica. El español corre en man gracias a la ayuda de Peter Tayer. Como expiloto, empresario local y veterano del Tourist Trophy, Tayer vive cada detalle de los preparativos con auténtica devoción. Esta carrera se afronta como todas. Lo que pasa es que desde el punto de vista mío, que soy totalmente primerizo y con muchas dificultades porque es un país extranjero y todo lo que sabemos del TT, pues la afronto de otra manera. He enfocado a intentar que haya los mínimos problemas posibles. Hacer tu carrera, terminarla, más que enfocado a perfeccionar los detalles para conseguir una victoria, que sé que es prácticamente imposible. Y que el objetivo básico que es conseguir hacer esta carrera después de tantos años, treinta y pico años, un piloto español no venía aquí y participar en el centenario del Tourist Trophy, que es la carrera más dura que hay en la Tierra. A principios del siglo XX no existían los circuitos. Se corría en cualquier lugar y era muy peligroso. En 1904, el gobierno británico prohibió competir en carretera abierta. Tres años después, la isla de Mann, con leyes propias y menos restrictivas, acogía a los pioneros ansiosos de velocidad. Podremos dar unas cuatro vueltas porque son dos horas. Cada vuelta de media se tarda unos 20 minutos y como hay que hacer unas paradas para repostar, pues seguramente en dos horas podremos dar cuatro vueltas. Siempre, no todos los pilotos dan cuatro vueltas porque es cansado y son 60 kilómetros por vuelta y hay que pensárselo, ¿no? Pero en mi caso, que es la primera vez que vengo aquí, voy a dar todas las vueltas posibles porque tengo que encontrar el sitio y ver para dónde van las curvas, que ahora mismo estoy perdido. Para la ocasión, las carreteras principales de la isla se convierten en el circuito urbano más exigente. Cada vuelta, 220 curvas. Esto es lo más grande que hay en el mundo, o sea, es lo más rápido y lo más electrizante que te puede echar a la cara. Y esto no permite errores. O sea, aquí si vas, tienes que saber lo que haces porque un metro fuera, un metro dentro, esto no es jerez, que te sales y te va a la grava y entra otra vez. Aquí no, aquí si te sales, no hay vuelta. Antonio Maeso debe correr con el peto naranja de los novatos. Llega la hora para el piloto español. ¿Qué le pasará por la cabeza? En España, Antonio es un gran piloto. Veremos cómo lo hace aquí, en la isla de Man. Cada vuelta son unos 60 kilómetros. E incluso para mí, que vivo aquí y conozco el circuito, era aterrador cuando corría. Aterrador. Y además es su primera vez. Pero de momento lo está haciendo muy bien. Pero él está haciendo muy bien. El truco es conocer la trazada. Ir fluyendo y ser un poco creyente. Porque hay sitios que hay cada fondo y que sabes que hay cada fondo y tienes que tener, pasar varias vueltas para decir, hostia, que aquí hay cada fondo. Pero cada fondo, de quinta, cambiando a sexta, de 250, 260 a 280. Si un circuito normal tarda a lo mejor dos o tres días en conocerlo, pues en un circuito de estos, que multiplica por 15 el trazado, pues necesitaría, pues eso, por 15 días. Yo solo tengo cuatro. Así que lo que he hecho es llegar a fondo y dar las máximas vueltas posibles. Cuatro vueltas y ya no hay más tiempo. Son 66 por 4, 240 kilómetros. Así que mañana más. Y a veces sale el tiempo para clasificar, ¿no? No hay más. Cada año el Tourist Trophy dedica una semana a entrenamientos y una semana a competición. Los consejos de Peter Tayer serán muy útiles para el piloto español. Pero cuando bajas, la tendencia es de ir muy rápido. Sí, es cierto. Y ves la esquina allí, pero no es la esquina. No es la esquina. Sí, sí. Tener una buena moto, como estamos hablando, también es importante. Porque las suspensiones hay tantos parches, son 60 kilómetros, que la moto no para. Entonces tener las suspensiones bien puestas a punto, bastante diferentes de las que tenemos para circuitos, es muy importante. Y eso es lo que estoy intentando adivinar. Antonio está en buenas manos. Peter tiene un amigo que puede ayudarles. En esta isla de moteros, cada casa esconde un taller especializado. Let's watch. Let's watch, 2, 2, 1. No está. No está. 50, 25. Centímetros. Sí. 50, 25. 52, 25. 52, 25. 52, 25. All right. Let's see what yours is. Yours is lower. The mine. Estamos en mitad de una calle de la isla de Man, en el garaje de un piloto que ha corrido y terminado noventa y tantas carreras, no sé, va a tener el récord de participaciones en el TT. Y fíjate el garaje que tiene, ¿no? Es pura pasión por la moto. Aquí el piloto se sube a la moto y está contento porque si va rápido sabe que la moto se la ha hecho en el garaje, el ha sudado duramente y no sé, que las cosas son aquí un poco más, todo en general aquí es duro y es difícil y muy puro, ¿no? La compresión es ok, pero para volver, es muy lentamente que George, pero George no usa. Sí, pero es la parte superior. Toda la ayuda que te puedan prestar es buena. Son amigos y lo hacen por eso, ¿no? Entonces en casa puede ser que otra gente, no sé, pues lo haga, pero sí, que es verdad, que en España esto es más difícil, ¿no? Que un piloto con experiencia y tal, no es tan fácil. That's where George is there, look. Right, so you're not bottoming out, right, so it's good, right? Yeah. Well, thank you very much indeed to the Madston-Mignal Balloting Service. Para un novato como Antonio Maeso, las 220 curvas del trazado del Tourist Trophy son un enigma por resolver. Los 60 kilómetros de este circuito urbano esconden todo tipo de sorpresas y peligros. Antonio debe memorizar cada punto conflictivo. Rodando al límite no habrá margen para el error. Este es el final de la recta de salida, sí. Hay una bajada muy grande. Y esta bajada se baja a unos 210 por hora. Entonces cuando llegas aquí al final de la bajada la verdad es que la moto hace un... Se comprime las suspensiones mucho y hasta llega a un punto que prácticamente hace en tope, ¿no? Una vez que has asumido los riesgos y que sabes que, bueno, que es un circuito urbano, que si te caes tienes más peligro que uno normal, una vez que has asumido el resto, pues vas a fondo igual que en un circuito corto, ¿no? El problema es que aquí conocerte las curvas y conocer cómo salen todas las curvas, pues es muy difícil, pues son 300 y pico curvas. Bueno, esto es el Palace Bridge. Este es el famoso salto que tiene aquí en este puente de... en la isla de Man. Y... la verdad es que se llega a una velocidad muy alta. Se llega como a unos 210, 220. Se frena fuerte allí, se bajan tres marchas y en este salto se entra a unos 90 o 100 kilómetros por hora. Hay que poner la moto recta lo antes posible porque lógicamente si con unas 1000 saltas con la moto cruzada, cuando toca otra vez el suelo, pues la hostia que te puede dar es monumental. Pones la moto recta y entonces atacas el salto y venimos a caer donde se nota aproximadamente la zona de asfalto nueva. Y nada más que cae, en tercera, enchufa otra vez el gas. Como el asfalto es nuevo y completamente liso, la velocidad de salida del pueblo es espectacular porque puedes enchufar a fondo. Si pensara que me fuera a matar, pues sería gilipollas viniendo aquí. Es decir, pienso que venga una carrera de moto y esto, una carrera, puede ser más dificultosa y más complicada y más peligrosa que otra. Pero, vamos, el que piensa que se viene a matar una carrera, pues la verdad es que no creo que eso sea normal y ninguno de los pilotos que vienen aquí y vienen pensando eso. Una vez completada la primera semana de entrenamientos, el Tourist Trophy entra en su fase decisiva. Hoy es el día de calificación y el novato Antonio Maeso se enfrenta a su primer examen, la lucha contra el cronómetro. Aquí no hay chavales porque, como ves, la media edad en esta carrera puede estar en torno a los treinta y pico, cuarenta años sin, vamos, sin temor a equivocarme. La razón es muy simple. La experiencia que hace falta para dominar una moto, la cabeza fría y la destreza, no la puedes tener con veinte, veintipico años. Lo normal es que un piloto esté preparado para el TT cuando haya hecho ya muchas carreras en su vida y sepa valorar lo que significa esta carrera y la dureza que tiene. Toda ayuda es importante para Antonio Maeso antes del gran momento. Prefiero estar aquí que en la casa y pensando de eso. Prefiero verlo, que está bien, que después de la carrera ya está conmigo. Eso sí, mucho mejor que estar en la casa y pensando, madre mía, ¿por qué no me llama? Y algo pasa y ya es la hora que es después de la carrera. No, eso es mucho mejor. Controlando y si algo pasa, estoy aquí y puedo ayudar. Si no, se pones loco solamente pensando. Los equipos se preparan, la tensión aumenta y Antonio no puede ocultar su preocupación. Como todo debutante en la prueba, Antonio Maeso lleva un peto naranja que le identifica ante los demás pilotos. No sé si te conviene salir con los más rápidos ahora porque te pasan muy rápido y te dejan mal de la cabeza. Creo que te conviene largar del 40, 30 para atrás. Opinión. La historia del Tourist Trophy está plagada de trágicos accidentes. Lo más importante ahora para los participantes es que el miedo no les atenace sobre el asfalto. Llega la noticia temida por todos. Ha habido un accidente. Las informaciones son confusas y todavía nadie sabe qué pilotos están implicados. Antonio aún no ha regresado. Nadie sabe quién y exactamente lo que pasó. Probablemente hasta una hora, dos horas enteramos qué pasó y quién y por qué. Pero dicen aquí que un piloto ha escuchado que dijo que ha visto una moto totalmente destruida. Y aquí viene. Cuatro. 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 Una pelota delante mía. Tres pilotos. Uno ha perdido la rueda delantera y iba muy pegada. los otros dos y se han tocado todos. Y bueno, está el helicóptero allí porque se ha pegado fuego a la heladera, con las chispas de la moto y con la gasolina y hay un poco de lío. Tiene que ir a oficina y pedir permiso porque por lo que pasó hoy, por el accidente, puede ser que si pide permiso que le van a dejar correr, porque le queda solamente 11 segundos para clasificarse. Es muy, muy poquito y es cierto que hoy, si tenía vueltas que necesitaba, por lo menos cuatro, que sin ninguna duda baja ese 11 segundos. Antonio Maeso no ha logrado clasificarse para disputar el Tourist Trophy. La caída múltiple en los entrenamientos cronometrados le ha obligado a detenerse, perdiendo un tiempo crucial. Antonio queda a expensas de la ayuda de su amigo Peter Tayer. Antonio Maeso, en el segundo lapo, en el segundo lapo, en el segundo lapo, en el primer lapo, Sí, sí. Para él sería una injusticia quedarse a las puertas de la carrera por culpa de una caída ajena. La espera se hace eterna. Peter Taller ha invertido mucho dinero e ilusión para que su protegido dispute esta mítica carrera en la isla de Mann. Finalmente, la organización acepta la protesta del piloto español. Mañana, Antonio Maeso disputará su ansiado Tourist Trophy. Tenemos muy buenas noticias. La gente de la Federación Inglesa es fantástica. Mirad, mirad cómo me crece la nariz de Pinocho. Pero bueno, son muy buenas noticias para Antonio. Fantásticas. Aunque el equipo de asistencia se va a quedar sin su día libre. Estoy muy contento, de verdad, mucho. Ahora, cuando salga Antonio, le daré un abrazo muy grande. Patricia, espero que no seas celosa. No, 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 no. No, 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 no. Era el límite. Era el límite o... o nada. Siempre llevo. Siempre corro con el 34mm, siempre que puedo. Ya desde que era niño trajinaba yo mismo las motos y las modificaba, las preparaba. Y bueno, poco a poco, pues, he ido siendo mi propio mecánico durante años. Pero una parte es mejor, porque siempre le pone a uno la máxima atención a las cosas que son de uno mismo. Cuando se conocieron hace un año, descubrieron que el destino les deparaba un proyecto común. Es que no es un patrocinador, es un amigo. Es un patrocinador entendido como la persona que pone un dinero para obtener publicidad es otra historia. Esto es un amigo, que le gustan las carreras y que me ayuda. Además, eso es impagable, porque el patrocinador pone un dinero buscando un retorno, un beneficio de publicitario. Lo hace simplemente buscando diversión y ayudarme. Si quieres aspirar a hacer cosas y si quieres realmente intentarlo, pues tienes que moverte. Es decir, los problemas son todo aquello que aparece en tu vida cuando quitas tu vista de tu objetivo. Y entonces yo tengo un objetivo y los problemas lo que hago es que no los veo. Intento ir sobre la marcha solventándolo. Si quitasen la vista de mis objetivos, que es triunfar en el mundo de la moto, pues entonces empezaré a ver toda la dificultad de todos los problemas y diría, bueno, se ha acabado, lo dejamos. Así que esa es la filosofía, es una motivación personal. La carrera ya ha empezado a dar vueltas en la cabeza de Antonio. A 12 horas de la salida, lo más difícil será abstraerse de la tensión y descansar. Maeso no puede permitir que los nervios perturben su sueño. Ha llegado el día de debutar en el Tourist Trophy para Antonio Maeso. Atraídos por la magia de esta carrera centenaria, pilotos de todas las nacionalidades están a punto de engrandecer la leyenda de la isla de Man. Hoy, todos se han despertado con una sola idea en la cabeza. Esta mañana estoy pensando en la carrera, en el circuito y en lo que está pasando aquí. El resto de cosas me da igual por importantes que sean, alrededor de mi vida o circunstancias o lo que sea. Ahora mismo en la carrera y esta mañana hay el circuito del TT y en eso es lo que ocupo mis pensamientos. Después de una semana de entrenamientos, ya no queda tiempo para pruebas. Antonio Maeso y su equipo han automatizado cada rutina para llegar al circuito. Hoy el ritual se repite por última vez. Su moto está preparada. Y él también. Su moto está preparada. Vamos a terminarlo, ¿no? Participaciones desde los entrenos hasta terminar la carrera. Así que vamos a seguir en ello. Esto es parte de la participación. El sueño se habrá cumplido cuando aterrice en España después de haber terminado. O bueno, cuando pase la línea de meta. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Cómo estás preparado, señor? ¿Por números? Sí, sí, por números. En el orden, el orden normal. ¿Cuál es lo que hacemos? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Está listo para volar. Arranca el Tourist Trophy 2007. El momento de repostar es el más importante porque tienes que ir a la vida. Hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Hay un riesgo siempre al estar metiendo gasolina en el tanque. El pit lane allí es muy pequeño y entonces las paradas son delicadas. El pit lane allí es muy pequeño y así. Pueden ver cómo están... ¡Ah! 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 ¡Para esto! ¡Ah! 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 y la más grande que llegue. ¡Bien, buen día! ¡Bien, buen día! ¡Bien, buen día! ¡Bien, buen día! ¡Bien, señor! ¡No, señor! ¡Me llamo por ti! ¡Me llamo por ti! ¡Muy, señor! ¡Suscríbete al canal, chicos! ¡Gracias, Píter! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Bien, te digo qué… ¡Made up! ¡Estás bien! ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¡Es la más difícil carrera del mundo! ¡Suscríbete al canal, en gran bicicleta! ¿Estás así? ¿Estás terminado? No necesito nada más. Antonio Maeso ha quedado el último. Sin motivo aparente, su moto perdió potencia en la primera vuelta y ya no pudo rodar a buen ritmo. El Tourist Trophy reserva insólitas sorpresas para sus participantes. Increíble, se ha metido un pájaro en la tubera izquierda del aire y es por lo que he notado que me he quedado sin gas. O sea, es que en el primer cuarto de vuelta me he notado que la moto de repente a Don Bajón. Hostia, pues si voy a ir a fondo ya. Pero no tiraba. Esto qué leche, ¿eh? Y he seguido y la primera vuelta le he pasado muy lento porque es que no. Claro, iba con un 30% de gas y no me acostumbraba. Luego ya le digo, bueno, voy a seguir con lo que tengo porque tengo que terminar la carrera como sea. Hombre, me lo he pasado bien a pesar de todo, claro. Yo he estado al 100% y claro, cuando termine la carrera ya es un objetivo. Luego cuanto más adelante la termine es mejor, pero el objetivo aquí era venir a correr y es lo que hemos hecho. Así que, contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!